Buenos días a todos ustedes que nos acompañan, bienvenidos a las serenatas de la Z, mi nombre es Gabriel Escamilla y recibo con el gusto de siempre a José Guadalupe Rodríguez Cortés, que ya lo tenemos presente en la línea número 7. Pepe, buenos días. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Con mucho gusto de saludarte. Oye, ¿cómo te dicen de cariño? Pepe, Lupe, Pepe Lupe, Pepe Lu... No, eso no. Con muchos apodos, bueno, me dicen Lupillo, Gualo, Gualas, Guadalupe, Pepe, con infinidad de sobrenombros. Dice, mis novios me dicen Papacito, Mi Amor, Mi Rey, Mi Shey. Muy bien, José Guadalupe, platícanos, tú estás con la intención de hacer una serenata, ¿a quién y por qué? Ah, bueno, esta serenata es a una personita medio especial que en un año cambió muchas cosas en mí. Sí. Y darle este gran detalle porque hemos tenido unos problemitas por ahí, pero yo creo que todo, todo con amor se supera y se puede arreglar. Entonces, este detalle es para hacerle ver y realmente me importa que no estoy haciendo nada malo, que no sea, que afecte a nuestra relación. Y se ha cambiado en un año muchas cosas en mí porque es cirujano plástico, ¿no? José Guadalupe, la pregunta obligada es, ¿en dónde estás? Ahorita me cuento de quién lo tengo. ¡No! Manchitas, ¿en dónde estás? ¡Aquí estoy! Ajá, José Guadalupe, ¿en dónde estás? ¡Aquí en Vallejo, en la... ¡No! ¡No! Tienes que decir, ¡aquí estoy! ¡Ah, ok, ok, ok! José Guadalupe, ¿en dónde estás? ¡Aquí estoy! Muy bien. ¿Qué canción vamos a dedicar a esta personita? Bueno, yo tenía pensado en la de John Lennon Love. Ajá. Significa para nosotros algo muy importante. En el caso de que quisiéramos ponerte algo forzosamente en español, sobre todo para mí, para entenderle. Ah, pues, algo que diga te amo y aquí voy a estar siempre. No sé si la de Siempre te voy a querer de calibre 50, la de Mi Persona Favorita, la de Quiero Caminar de Tu Mano de Río Roma, la de Te Amaré de Alejandro Fernández, ya la acabamos de poner. No, la primera que dijiste, la primera que dijiste. ¿La de Siempre te voy a querer? Ah, de calibre. Perfecto. Entonces, ¿vamos a marcarle algo más que tengamos de saber de Cristi? No, no. Muy bien, entonces ya vamos a marcarle. No nos cuelgues y mucha suerte. Y que ya se le quiten esas nubes que tiene acerca de tus actuaciones, de que llegas a medianoche con bilet en el cuello, ¿sale? Para no me quemes. Ahí vamos. ¿Qué pasó, cariño? Perdón, bueno, yo pensé, 044, 55, 73, 49, algo, 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 algo. Son las 6.40. Y recuerden que la próxima semana estaremos regalando la guitarra de los Pasteles Verdes, desde el Perú. Tantos y tantos años, y tocan igualito. Tanto, digo, nunca conocí su música porque soy muy joven, pero me cuentan que tocan igualito. Creo que Ana Cristina está momida. Buzón de voz. Bueno, primer intento. Yo pensé que íbamos a derrotar la maldición del tío Jolínez, pero creo que nos está alcanzando, a pesar de que está dormido. 73, 49, algo, 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 algo. Y el día de ayer se dieron a conocer, híjole, muchas noticias. Ahorita la información que informo los pongo al tanto del chisme, pero hay varios chismes bien calientitos. Les adelanto un poquito el chisme de Azteca y Zague. El chisme del centro comercial que, pues desafortunadamente ayer colapsó en una de esas estructuras. Que nos enteramos de algo que nos dejó sorprendidos. O también de la primera petición de Cristiano Ronaldo a su equipo, a su nuevo equipo Juventus. De esas extravagancias que... Ah, caray. Ah, pues sí, pues es que le hablé otra vez a José Guadalupe. 55, 73, 49, algo, 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 algo. Saludos a todas las mamitas que ya están levantándose y que a pesar de que no tienen a qué levantarse el día de hoy, pues ya por situación de que el organismo se acostumbra y ya están despiertas. Buenos días. Disculpe, la molestia, buscó una niña muy guapa de nombre Ana Cristina Macedo Reyes. Hola, Ani, ¿cómo estás? Dime dormida todavía. Te hablamos de la estación de radio La La Zeta, del programa de las serenatas de La Zeta. Y hoy nos toca darte a ti una serenata. ¿Cómo la oyes? Muy bien. Y no nos querías contestar. No, claro. Te agarramos en el quinto sueño, ¿verdad? A qué hora te levantas comúnmente, Colachón. A las 10. A las 10. O sea que ahorita para mi reloj serían como las 2 de la mañana, ¿verdad? Perdónanos, no lo volvemos a hacer más que cuando te hagamos otra serenata. Sí. Cristi, ¿tú imaginas de quién se trata este detalle? Te van a dedicar una canción, te van a decir palabras muy bonitas, te van a decir un poema al aire y te van a informar de un regalo, de un ramo de flores y de un malechi que te espera fuera de tu casa después de esta serenata. ¿Adivinas de quién se trata? No. ¿Ni idea? Sí. No. ¿Ni poquito? Te voy a dar una pista. Su nombre empieza con J y acaba con José Guadalupe. ¿Ya? Sí, ya sé. ¿Quién? Alguien importante. Dice Adrián. Bueno, pues aquí te lo dejamos adelante con la serenata. Hola, bebé. Hola. ¿Cómo estás? Sabía que te dije que me ibas a matar si te desperté a temprano porque sé que te molesta, pero... Recuerdas que te dije que yo haría muchas locuras para ti y para que supieras que realmente no importas, que... De verdad, no pienses que estoy haciendo cosas malas. Ese es otro detalle que quiero que tomes en cuenta, que te soy fiel hasta los huesos. Estoy loco. Eres muy importante en mi vida y... Ese es otro pequeño detalle que... Para decirte ante todo a la gente en todos los radioescuchas... Que te amo y que... Eres la única persona que quiero mirar. Eso es todo. No sé qué dijiste, pero... Muchas gracias por el detalle y... Por todas las locuras que haces. Y la seguiré haciendo. Por ti. Lo que sea. No sé. No tienes por qué. ¿Estás bien? Sí. Muy emocionada. ¿Por qué? Porque no me esperaba. Rayos, yo pensé que porque ibas a decir que te había hablado yo, pero ya vi que no. Ya. Oye, pues dedícale su canción para ver qué le parece la letra y regresamos para despedirnos, ¿va? Que mira, te dedico a esta canción de Calibre 50. Siempre te amaré y espero te guste y... Podamos vernos otra vez y que me hagas correr demasiado porque se me cansé. Aquí está tu canción, no nos cuelgues porque queremos regresar a despedirnos. Para arreglar unas cuestiones que tenemos ahí pendientes. No, no es cierto, no te vayas. Regresamos con ustedes, son las seis con cuarenta y seis. Estas son las serenatas de la Z107.3.